¡Suscríbete al canal! 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 más una para fechar mi voy a tomar ahora mismo nada entra ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, creo que es la arma que puse por ahí. Está errado esto aquí. Dos armas. Espera, dos armas aquí. Dos armas. Dos manos, dos manos. Dos armas. Ah, está o... Tem um instante diferente com nós aqui. Vamos. Tava que nos ia faquir. Es que después va a tener que usarla para abrir el porro para ver si se va a atacar esta perna, nos mató a esta. Chata. Esa es el assassino, galera. Vamos a llegar a la perna de un enemigo. Vamos a matar de longe a la mata. Vamos a pegar, si pasó distante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cara, que en especial a la chave. Essa é a repressa, muito bonita. es y eso no es bueno aquí también está aquí del otro lado entonces vamos a ir para este lado donde está este cara aquí que no va a matar de una vez y 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 Amante A sombra O ladrão A todo Tienes aquí estas paredes, las árvores Aquí Ladrão, es este aquí primero Ladrão, la veja Ladrão Torre É aqui Léo 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 É o ladrão Léo, já fiz, acabei de fazer agora Eu acabei de fazer, eu acabei de pegar É este aqui primeiro Faz A torre É este Agora de cá Faz este aí É, este aqui é Depois este aqui A sombra Depois este aqui Olha o que está lá na parede, está vendo lá na parede? Você viu o que está lá na parede? Não precisa ter atenção não Poxa, na parede diz a sequência Abriu 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 Você pega a ferrada, acho que esses bicho ia Tem que entrar na parede Abriu 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 Aqui ó, aí outro celular Aqui ó Ah, eu estou mostrando para o lugar Léo É aqui ó, já entrei Você está aqui aí? É aqui ó, uma monte de gente aqui ó Estou para cá? Ah, eu não consigo Ah, eu não consigo Ah, eu não consigo Aqui ó Vou começar com essa mulher aqui ó Vamos levar aqui Depois eu vou sacar e depois eu vou ler Ah, onde tem um? Ah, eu vou encontrar Tempestade, sei lá o que Colete, onde para as tronhas tempestades? Que que é isso? Aqui dentro pega Que são as guardas tempestades? Quem sabe Aqui pega Ah, aquele negocinho Essa porta ainda tem que ir aqui ó Essa porta aqui Eu acho que é aquela Aquela fumaça Léo Você está com ela? É, eu estou conversando Matar esses bichos para não pegar o negócio desse Olha Você chamou o baby Bem-se mais de mim É estranda, né? E aí? É ele Ele? Ei, sumiu Eu vou coletar isso Tem que ter um negócio que eu não sei que Colete Dentro Para Ai Eu vou coletar Uma coxa aqui Tem que pegar Está acontecendo aqui Bichão ali Que tal Que foi? Que foi? Que tamanho Vamos lá nele Nossa, é o líder Pau nele Que que tem dentro dele Aí o negócio da missão aí Está dentro dele O outro está ali Olha Pega o que está dentro O outro está aqui Pau nele Antaga Antaga la reguaje no existente que está aquí para pegar la casa la cabeza sabe cual que se le dio se le ca 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 se va a costa por favor que Ahí, corta. Corta, es agua. Está ahí en el fondo. Está ahí en el fondo. Es posible que se acusara. Corta. Desej7 Sobreda. Corta, no corto. No porcentaje. Fue el chouchón. Está ahí. Está ahí. Es un palo negro Los bichos no toitos para venir para aquí, ¿eh? ¿Quién era? Ah, me mataron ¿Qué es? Cura las pontas y pegar, que voy a tener que ver en el santuario ¿Qué es eso? Fica ahí Ah, ¿só falta ese ahí? Es Ahora, hay que aprender a trabajar la defensa ¿Para pegar o que ahora, Leo? Para pegar, para pegar, yeah Coloque Onde, no sé aonde Agora me ag Teresa que puede acabar con eso aquí, ¿P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. hay que ir encima de la p.h. ¡Sola! ¡Ese es bichón aquí! ¡Ya coloquei el primero! ¡Batei ese bichón aquí para matar! ¡Batei! ¡Se no mata ele ahora! ¡Pacete! ¡Batei! ¡Ten que bota porción! ¡Ten que porción! ¡Bate porción! ¡Para que se puede botar el Sly aquí! ¡Para que hay mucha cosa buena! ¡Para mí solo tiene Essence! ¡Deixa la cama principal! ¡El traidor fina! ¡Está cheio de bichón aquí! ¡Mate fina! ¡Se hacer un negocio, esqueci! ¿Qué que yo iba a hacer? ¡Matar! ¡Ya leo! ¡Ya, ya! ¡Ya leo! ¡Ten que matar finas! ¿Qué que es fina? ¡Oh, ¿qué que yo iba a hacer? ¡Para mí! ¡Nos tenemos que matar aquella allí también, ¿no? ¡Para mí! ¡Ten que matar los fios de ella primero aquí, ¡oh! ¡Más fácil, nois! ¡Para lá! ¡Para él, ¡Para él, ¡Para él, ¡Para él! ¡Para él, ¡Para él! ¡Para él, ¡Para él, ¡Para él! ¡Para él, ¡Para él! ¡Para él, ¡Para él! ¡Para él, Para Toensica! ¡AHauta lo que nos dao, au! ¡Para él! ¡Para él! ¡Ó aun! ¡Para mí que me dao, ¡Para él está fráco! Voy a poner aquí. Charope. Voy a poner el charope de la vida. Ya me vio, PH. Ya vio? Ya me vio, ¡faz! ¡Socó ahí! Ah, ya que me vio, ¡cacete! ¡Ah, misérables! ¡Ah, misérables! ¡Viva! ¡Fraquen demasiado! ¡Faco! ¡Faco! ¡Faco demais! ¡Deixa ruim! ¡Vou pegar as coisas a estar nele! ¡Ai tem, a mulher está aqui atrás de novo! ¡Pega a outra! ¡Viva! Parece que você está valendo algo. Por que a mulher? Há uma... Está embaixo? Onde é isso? Vai ter um negócio aqui, Leo. Aonde? Eu já peguei. Porta secreta, você viu? Aonde aí? Porta secreta. Aqui. Porta... Tô embaixo, tô embaixo. Voltei. É a porta secreta. Isso aqui? Tem um negócio... Mas não vai, não. Usei. Eita! Será que eu saí? Já está tudo. Usei uma porta secreta aqui. E também saí de algum lugar aqui. O jogo está carregando. Eu também. Foi. E agora? Eu acho que pegou essa sombra. Você conversou com aquele fantasma três vezes, não conversou? Conversei com ele. Três vezes? Conversei. Investiga a torre de Delbarita. Então, então quer ver que nós pegamos outra quest. O jogo foi para baixo, Leo. Saiu de lá. Tem que entrar de lá de novo. Fez não. Está correndo. O jogo foi para longe. O jogo foi para fora. Vai ver agora. Vai ver agora. Carrega. O meu está carregando ainda. Não faz aquele atalho ali, não. Espera aí que o meu está carregando. Vamos subir e é outro. Tem que melhorar. No a corner. Não deve ficar minuto. Ok. Ele faz lá. É uma de ali em.. De no derrota que eu quero ver. Demora um pouquinho. Pode ser aqui aquí 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 ah, mas... voy a tener que ir para la ruina ahí abajo está mandando es, pero nosotros tenemos algo que... no, pero está ahí abajo creo que es aquí es mi solo no acabó no sé acabó aquí Mariel, esta mujer, ¿no? está con ella no concluido hay otra cosa para hacer está aquí alguna cosa pero vamos a la caveirinha aceso rápido aceso rápido, no estoy achando minhas cosas, ¿no? ¿cadá minhas cosas? pero vamos a la caveirinha vamos, pero quiero saber también no sé aquí ¿qué es mi solo? nada más nada, puedo, voy a hacer, Puebla tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Sexta-feira? No, ya voy a hacer, ya voy a hacer, de aquí en el video yo hago ¿Oí? ¿Tá certo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo que hayas para vender? ¿Ten cosas robadas por la pobreza? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Seu mestre? ¿Vas a llevar para la monica? ¿Vas a llevar? Espera, hay que tener calma, la vida es con calma. ¿Puedo ir? Calma, ¿cê está donde? Estoy vindo aquí para frente para pegar. Errado. Vamos, vamos, vamos. Hay un negocio en la frente para hablar, esa mujer. Es, hay que hablar acá en la frente. ¿Puedo ir? Yo no sé no pegar a noche. Eita, peguei, fue otra quest. ¿Puedo ir pegar? Aquí, con esa mujer aquí. ¿Puedo ir con ella? ¿Puedo ir con ella? Aquí, aquí, donde estoy parado. No, esa quest yo ya hice, pero puedo pegar. ¿Puedo ir con ella? 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 este mapa es muy bien es eso mismo león estoy ahí ahí está aquí aquí va a achar es 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 en lo ahora no es aquí, ya he hecho un dentro de la chiqueira aquí dentro de la chiqueira la mochila es eso aquí b chau, estoy lleno de besos me mato me mato me mato me mato me mato nada me mato xD chau no o xD 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 ya está hasta con una mujer ahí no more moon sugar can be felu's promises es saco alico alicamo no concluido a ser otra misión para ir a perder no testera está acabado no no ¡Suscríbete a mi canal! Estas esperando a salir de la calle, en la calle, en la calle. No veo la coroa, la coroa, en el juego. No coro, es tuyo, es tuyo rey. Espera, voy a atacar en tu, si no... ...caja esta direita, no. ¿Tienes algo a la creche para hacer ahí? ahora yo consigo contar tu en mi mano en mi mano en mi dirección yo estoy donde se desce para abajo mi cuesta es la encima palo y contando ese vestido no indio no mal, yo voy con tu ya fiz, mas voy con ti donde es esa cuesta esta en mi esta en mi aqui esta mandando ele la para cima esta mandando ele la para cima o cara o cara do mercado aqui yadme yadmei 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 dirección a árvore leo leo dirección a árvore vamos pegar a esquerda aqui no 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 la mujer aquí ¿há? con ella yo dije con ella, ya hice guarda esa educación, pasó mi para el buraco abajo abajo Gracias. Abaixo. O que o lobo vem pegar? Cuidado, hein? Como se transforma? Por dentro, já. Me ajuda aí. Eu vim, mas... Certeza aqui. Ela está fora em cima de você. Eita si da mágica. Con nosotros dos lobos, ¿eh? ¡Cállate! ¡Marca la mano! se abriu un baú una caja de ladrón y 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 nada a loba cadera purple pistons mais pistons tá pegando lá bem o outro e aí ó parqueira parqueira e aí 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 ¡Suscríbete al canal! ah jorgen ah es que ah es para frente está con él aquí, mujer está aquí, mujer oh, tú me derrubó, miserável cacete yo fui rey de él e agora tem que sair tem que sair tem que dar a volta é não não sei tem que sair dá a volta pra matar mais pegando fogo está todo aquí está todo aquí pô para o 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